En pleno proceso para elegir al nuevo rector, la Universidad de Guadalajara, UDEF, fijó los salarios que podrán ganar los directivos de la institución, luego de que el Gobierno de México redujera el apoyo federal. De acuerdo con el informador, el plan de austeridad implementado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, hará que la UDEF tome medidas para impulsar los proyectos escolares, ahorrando recursos con la eliminación de gastos. Carlos Iván Moreno Arellano, vicerrector ejecutivo de la UDEF, indicó que con la austeridad tocará solamente los salarios de los altos funcionarios de la universidad, es decir, del rector, vicerrector y el secretario general, quienes tenían sueldos por arriba de lo establecido por AMLO, 108.000 pesos. Por lo anterior, el vicerrector aseguró que lo máximo que podrán recibir los directivos será 103.000 pesos al mes, aclarando que este no sería el salario final, pero sí el tope del recurso que podrán ganar con el fin de garantizar que la UDEF, cumple con los lineamientos realizados por el presidente de México. Con este programa, la arroba UDEF barra baja oficial promueve el ahorro y la eficiencia del gasto universitario, con lo que optimizaremos el uso de los recursos y su impacto en las funciones sustantivas mayor que HTTPS. El próximo rector recibirá un salario de 103.000 pesos mensuales, 101.000 serán para el vicerrector. Mientras que el secretario general podrá ganar hasta 98.000 pesos al mes. Además, Moreno Arellano aseguró que los altos sueldos anteriores eran para los directivos con más antigüedad en la universidad. Asimismo, durante el nuevo periodo de rectoría, se realizarán recortes en las prestaciones de los rectores de la red universitaria y del sistema de universidad virtual, por ejemplo, se subastarán 50 vehículos asignados para quedarse con la cantidad de 16, uno para cada uno. Además, habrá modificaciones en las firmas electrónicas y videoconferencias con el objetivo de que la universidad mantenga su operación básica, mientras logran mantener el ritmo de crecimiento. Con respecto a la modificación salarial, Moreno Arellano aseguró que la decisión no afectará a los demás ejecutivos de la UDE, por lo que se prevé ahorrar entre 60 y 75 millones de pesos durante la siguiente administración. Foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Fotografía ilustrativa tomada de UDG TV. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!